Oh, here they know it there and 3-2 pinch. Oh, he gets them to go! Mi nombre es Orlando Hernández, alias El Duque, que nací en La Habana. Orlando El Duque Hernández, nació en La Habana, Cuba, el 11 de octubre de 1965, y es considerado uno de los mejores lanzadores cubanos de la historia. El Duque jugó para Industriales durante 10 temporadas, siendo el principal abridor del equipo, ganando 126 juegos, más de 1200 punches e imponiendo un récord en promedio de ganados y perdidos que todavía se mantiene vigente. Esto ya para trabajar, el Duque Hernández, tirándole a la ponchón. Fue pieza clave en los campeonatos concebidos en 1992 y 1996. Uno de los juegos más recordados en su barrera con Industriales fue durante la post-temporada del 96 y su triunfo contra Villaclara en la gran final de la serie. Ahí va Roling al campo corto, recogió Germán, el primer ao del juego acaba... Dos y dos para listo. Trae cantao. La ponchó sin tirarle. Listo ya para trabajar el Duque Hernández. Tirándole a la ponchón. El sexto que da el Duque. Matea Eduardo Pared. Le tira, levanta un fly al Leipzig. Está esperando acabar, esperando, esperando. Ahí la tiene. Ganó Industriales. Integró en varias ocasiones el equipo Cuba, ganando cuanto evento internacional participó, incluyendo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En 1996, Hernández queda fuera de la selección cubana a los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y en julio, fue detenido por cuerpos de la seguridad para ser interrogado sobre su relación con un agente deportivo norteamericano. Tres meses después, fue vetado del béisbol cubano. Me llamaron, me dijeron, no, tú estás suspendido de por vida, porque tú ibas a desertar del país. En 1997, Orlando Hernández abandonó Cuba partiendo en un bote hacia Estados Unidos, desde la pequeña localidad de Caibarín. Traté de irme legal, imposible. El duque logró exiliarse en Costa Rica y como no residente de Estados Unidos, pudo negociar su pase a Grandes Ligas con un contrato de 4 años por 6,6 millones de dólares con los Yankees de Nueva York. El 3 de junio de 1998, a los 32 años de edad, debutó en la Gran Manzana ante los Tampa Bay, con 7 entradas, una carrera limpia y 7 ponchos. Su camino en la postemporada comenzó de la mejor manera. En su año de novatos, debutó con blanqueo y 3 hits permitidos en 7 entradas, con 2 boletos y 6 ponchos. En el juego 2 de aquella serie mundial, también dominó a los padres de San Diego con 7 capítulos y una sola carrera limpia. Ganando así la primera de 3 series mundiales consecutivas con los Yankees. El duque disfrutó de su mejor temporada en Grandes Ligas en 1999, con un récord de 17 y 9, estableciendo su mejor marca de ponche con 157. Ese año en los playoff, el cubano abrió 4 veces y ganó 3 de ellas desde la serie divisional hasta el clásico de otoño frente a los bravos de Atlanta. Ganando la distinción de jugador más valioso de la serie de campeonatos y su segunda serie mundial. Llevó el 2000 y mantuvo su dominio, otro anillo a los dedos del duque, gracias en parte a dominar a los atléticos de Oakland, los marineros de Seedlec y en última instancia a los Mets de Nueva York. Con una salida de 7 de un tercio y 12 chocolates en el juego 3 de la serie mundial. Es octubre de 2005 y los medias blancas de Chicago juegan el tercer juego de la serie divisional ante Boston. Orlando sale de relevo en el sexto enemigo, las bases están llenas, no hay outs y la tensión se siente más allá del estadio, pero el duque se ve tranquilo. Esta salida permitió a los White Sox imponerse en el partido para posteriormente eliminar a los Red Sox de los playoffs. Varios días después, ante los atros de Houston, Orlando Hernández lograría esa temporada su cuarto anillo de serie mundial, convirtiéndose en el primer cubano en ganar cuatro series mundiales. ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!